Hoy son 40 días de Lomer, que son 6 semanas y 5 días. Jod de Yesod. Humildad en la vinculación. Tener la oportunidad de vincularnos con los demás es en sí suficiente para ser humildes. Cada relación que atraemos a nuestra vida es una oportunidad de ayudar y de ayudarnos. La humildad es reconocer la mano divina en cada interacción. La humildad es la vasija que tiene la capacidad de atraer las cuatro cualidades y conciencias que anteceden y que permitirá emanarlas mañana a Yesod. Lo contrario de la humildad es la arrogancia, la ilusión del ego de estar por encima de los demás. Hoy, con humildad, vínculate con la conciencia clara que cada relación es una relación con Dios mismo.